El INE tiene que tomar su tiempo para no cometer ningún error. El INE tiene que tener su tiempo suficiente y dar un informe creíble, un informe que pueda dar esa satisfacción a la población boliviana. No podemos a la rapidez decirle, hagan esto, hagan esto. Entonces, aquí yo voy a ser respetuoso que el INE emita su informe final y obviamente emitirá un criterio para que podamos analizar. Pero no estoy de acuerdo con aquellos que ya les mencioné, ciertos grupos radicales salieron y no quisieron hacerse censar, ni siquiera tuvieron la voluntad de hacerse inscribir para censistas voluntarios y ahora están criticando. No me parece correcto.